Buenas a todos chicos y chicas y hoy en Uslas 2 parte 7 cumpleaños por pues cumpleaños a Andreu Andreu vale cumpleaños a Andreu y que más pues ya está cumpleaños a Andreu retrasado y bueno vamos allá a la parte 7 de Uslas 2 muy bueno que estoy haciendo muy bien aquí casi me caigo tío con cuidado con cuidado bien 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 muy bien y que más pues todo he dicho todo los gráficos la jugabilidad cuántos capítulos voy a tardar cuántos capítulos 36 si no equivoco porque el juego es largo aquí que tengo que hacer tengo que saltar o qué what que ha sido esto a ya ayúdame estoy atascado y que tengo que hacer dio tengo que hacer algo no pero que quien es teo espere un momento es que soy like con vos tío y un poco ciego vale eh unos... unos... no sé cómo se llaman estos estos eh... ah no sé, no sé no sé cómo se llaman te juro que no sé cómo se llaman pero qué qué es esto tío estoy volviendo loco tío tío odiáis a dios... bueno yo qué sé no qué tengo que hacer a la finestra o qué mira una... un carabel muy bien tío creo que... que jesús eh... tiene un canal en youtube que tiene más de 10 millones de suscriptores y ellos lo aman creo eh... si no me equivoco qué tengo que hacer ahora empujar a esto muy bien eh... manteniendo vale ah... what no, nada empujan... pero qué tengo que empujar más... ah por ahí joder empuja muy... muy bien pues nada, que ya estoy en vacancias de... de Steve de primavera ya estoy en vacancias y... muy bien eh... tengo un sentimiento muy malo tío en esta parte no sé no sé y ahora tío, siempre me quiero atrascado en estos polvos tío siempre digo tío, pero de verdad no me diga o tengo que hacer algo, aquí tengo que enchufar la electricidad el generador a ver, que nadie viene si alguien viene me muero tío uuuu, estoy aquí tío, debes iniciar el generador muy bien, y a dónde me voy aquí sí, hombre, aquí aquí me mata ¿quién es? bueno, me voy de aquí hola no, me voy a entrar en... mierda tía, ya estoy muerto no, no, no no, no tío de verdad me he muerto por un psicópata y la mayoría que yo me muero la mayoría tiempo que me muero no son muertes por un boss por un jefe no, no cuidado es por un loco por un loco de mierda de verdad es que tío mejor tirar una bala a la cabeza que hacer esto tío es siempre que digo tío en ese capítulo tío, tío, tío y ahora joder esta loca de remate mierda 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 no 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 lo siento lo siento lo siento no me gusta en este juego es que cuando un un enemigo entra en un en una habitación o entra en un en un sitio pues abre la puerta en plan la 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 se abre la puerta si no tiene prisa y después cuando me detecte con la visión es activa está activado la visión de mí me va a intentar atacar si cuando abre una puerta un enemigo como has visto antes el enemigo no estaba enfadado nada no ha abrido la puerta en plan plan te voy a matar no se abrió la puerta en plan la 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 como el el si me pía a mí joder si me pide a mí me va a intentar matar bueno va a abrir la puerta solo en plan tranquilo me va a atacar que me hace por qué me matas que me ha pillado me ha pillado toma abre a cerrar casi digo abrir a cerrar me escondo esta pelama en este vídeo no estoy comentando los gráficos que ya he dicho está bien está bien para hacer un juego independiente un juego bueno un juego que no es tan famoso si es famoso pero no a ver como se explica que no hace ah no se puede explicar esto que como recién débil que no hay uno dos tres cuatro cinco seis siete pues aquí no aquí solo hay dos partes y ya está a hacer un juego así está bien está bien está bien diseñado está bien fantástico la chica la chica la chica me está esperando salto hola 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 muy bien fantástico si me caigo me mata tío primero o dos uno o dos me rompe todos los huesos o ella me mata si yo digo que ella me mata que me mata si si joder cállate mierda no 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 ya está es que lo sabía ella es psicópata corrando muy bien y alguien me pilla fantástico estoy girando con el Con el enemigo Toma, acceda más Otra vez ella, hola no tengo más de hablar Este se va a traumar de por vida Después del helicóptero se ha traumado Con esto se va a traumar más Tío, no te enfades Cuando bajo, ah no, no, es el mismo sitio que he ido No, 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 creo que no ¿Y ahora? Porque el interruptor no sé dónde está, eh No sé dónde está No sé No tengo ni la remota idea, tío Pues nada El interruptor está en un sitio Siempre, en todos los juegos Los interruptores está Abajo, o está escondido En algunos juegos En algunos juegos, no todos Hay una chica Un hombre Que me está Viendo No, no, no Tío, el cabrón Está bajando la escalera Muy bien La chica me ve Y no avisa a sus compañeros Muy bien Y pues nada Aquí es la parte 7 Me voy Adiós, suscríbete Comparte y comente Y nada Esto fue la parte 7 De Outlast 2 Y próximamente La parte 8 ¿Vale? Mierda Pues nada Adiós Mierda Pues nada Lo 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 Lo